así que el alemán vamos a ver si le da chance a participar el alemán el disparo vaya para recuperar este es otro si no me equivoco hay una falta es una generación es una migración esta es la nueva generación de noches el balón que tiene Pablo entra para ahí una acción a la media vuelta vaya a recuperar activamente y sale jugando el equipo de Copina entra con la foto el número 11 pausa por donde tiene cable el número 1 Pino 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 tira no consigue dar recupera el número 5 el chino sale jugando el regalo para Pablo el número 4 Pablo abre el balón con quien el chino ya la tiene este es Jonah el regalo para Pablo y esta el tiro se da la cuenta es bloquear el tiro pero a recuperar nuevamente el chino y entrega el balón para quien se le terminó el tiempo de disparo a posición para el equipo lo nuevamente de Copina sale jugando el balón que lo tiene Otto Otto el número 11 se anima al disparate la mensaje no consigue la recuperación de la felicidad el balón que lo viene el número 5 chino consegue 2 puntos abre el marcador el equipo de Hito y Yoso les decía el equipo de Hito y Yoso el equipo de Hito y Yoso consigue los buscan el balón que lo tiene Otto va a buscar los 10 el número 8 ya lo presiona ya se la va no Otto la consigue y consigue la falta hay una falta de el número 5 creo que es en la línea ya tenemos prueba la falta 5 primera de equipo el número 11 consigue un punto 2 a 1 es el marcador segundo intento y lo hace bueno consigue un punto más al ataque y realmente el equipo de Hito y Yoso a Oscar Morkin abre el esférico este es Pablo Pablo tira y consigue 2 puntos 4 a 2 ahora es el marcador el balón que lo tiene el doble 0 el equipo de Hito y Yoso Hito y Yoso Hito y Yoso abre el balón va a buscar con quien el número 10 consigue 3 puntos liderado cuenta el partido 5 a 4 favoreciendo al equipo de Hito y Yoso entrega el balón con quien este es Pablo Pablo se anima al disparar falla el rebote que lo tiene Márquez el número 7 y es el tiro el chino abre el balón va a buscar con quien este es Pablo Pablo y se sale ese balón abre el primer equipo de Hito y Yoso Hito y Yoso el balón que se va para afuera la posición con el plan y el plan y el plan y el plan que se va para afuera nuevamente y viene el ataque este es Hito entrega el balón ahí van nuestros amigos de San José tenemos ya listos para participar en la lluvia que se va y marcaba en unos momentos allá afuera el disparo Ryan la recupera el número 8 y hay una falta de Yona el número 9 el balón va a hacer para el equipo de Mojima el marcador es de 6 5 a 4 perdón 5 a 4 el balón hay un cilentazo la falta va a hacer el número 4 Pablo se prepara primero pata 4 Pino 3 patas de 10 y hay una falta nuevamente la posición para el equipo nuevamente el equipo de 10 a tiro ya tiene el número de cero la pinta así que cuidado les estoy diciendo ser atentos a los que están a la orilla ya que los jugadores están pesados primero pata 11 acumula y toyoso próximo tirales les vaya que hayan buenas piernas y como quieran el Ochi los abraza y todo pero ustedes después de la calenda el balón lo tiene Pablo el partido 56 a 4 Pablo abre el balón vamos a ver con quien este es John entrega para quien Jonah en la media vuelta ya la tiene Pablo el disparo consigue 2 puntos certero este jugador consigue 2 puntos y el marcador se empata al atacar el equipo de Ofima Ofima con reducciones este es el número 11 va a buscar por quien entre en el balón y está el tiro se mete le bloquea el tiro y viene el chino Pablo con John John se mete John a John el balón que va a ser para el equipo de Vito Yuzo torneo es un torneo representativo muchos vienen patrocinados por sus este algunos patrocinadores entonces que si les puede proporcionar regresamos al partido Jonah el disparo y la falla la recupera el número 8 va a buscar por donde este es el doble 0 abre el balón va a buscar por donde Tony hay una balta hay dos segunda falta 11 hay una yo si lo entendí hay una dos falta técnica para los números 11 de cada equipo es correcto la ventana el disparo 11 y primero primera cuarta 11 si viene Pablo Pablo se mete saca el balón con John la vida de John el disparo de distancia consigue los puntos se puso por un partido el balón ahora es para el equipo de Ofima este es el otro 11 otro vamos con quien otro entregar el balón con Pino Pino hasta el otro lado el doble cero el disparo el propio espectacular de Iota 10 al tiro el balón que lo tiene ahora este es el doble cero trae la balta el número nueve dos posibles por faltas acumulativas si no me equivoco segunda cuarta nueve un minuto de juego y se prepara consigue un punto 45 segundos el marcador es de 11 a 8 como el género el balón que lo tiene Pablo Pablo busca el fuego entrega el balón lo recupera nuevamente Pablo el disparo de Pablo vaya pero la pelea el mismo y sale jugando este es Otto Otto va a salir jugando y entrega el balón para quien Morales se anima a dispararse queda corto la recupera el chino entrego para John 20 segundos este es John John le entrega para Pablo Pablo vaya era el rebote que lo tiene Márquez entrega para el chino el chino 10 segundos el disparo de John consigue la canasta 5 segundos 11 10 es el marcador y viene la presión alta Martina Morales entrega para el vino pero se terminó el tiempo y nos vamos al segundo tiempo aquí se define todo el balón que lo tiene Otto el número 11 se anima a disparar y consigue dos puntos este es hijo de Otto Miel el arte de Ofima el balón que lo tiene va a ser por el equipo de Ito y Yoso ya la tiene Jonah Jonah intenta darse la cuenta el disparo la falla la recupera Pino entrega el balón para el doble de cero ya la tiene nuevamente Otto Otto va a buscar con quien el número 11 abre el balón con el número doble de cero este es Pino Pino con la cinta tiene que regresar y es al tiro el disparo la mira distancia la falla Martina recupera deja que salga y viene al ataque nuevamente un saludo para el papá del chocorrol ya lo vi aquí andamos muchísimas gracias por las atenciones ahí en la copa una comida una comida riquísima ahí me saluda a su esposa dígale que cocina muy rico y consigue tres puntos el partido el balón el balón que lo tiene nuevamente y sale a velocidad el balón que lo tiene Pablo Pablo para yo para Pablo Pablo tira consigue los puntos volviendo a tomar la ventaja el equipo de Ito Inyoso 15 a 13 8 minutos y medio segundo tiempo el balón que lo tiene este es Pino Pinocho va a buscar con quien encuentra a Otto pero que la presión de Santa por poco se la robaba sale jugando nuevamente Pino el número 10 y tenemos mira con buena tenemos y regresamos el balón que lo tiene el número 11 entregar el balón para Pablo y está tirado 10 al tiro va a buscar con quien consigue los puntos y viene el ataque generalmente el equipo de Pima se empieza a despegar el equipo de Ito Inyoso ya la tiene el número 11 Tony y se tira pero el balón que se va con afuera se le escapan las manos y también la posibilidad de hacer puntos y en la raga nuevamente el equipo de Ito Inyoso es John John va a buscar con quien el pase el emparo de Yona pero le da una falta vamos a ver en la línea de castigo el número 9 Ito Inyoso segundo disparo y la falla pero la recupera Sánchez entrega para ellos Pablo el disparo de media distancia pero vean el único que pega Tony ahora se espera se va para el pie Otto sale la velocidad el balón que lo tiene Otto pero vean el chido rapidísimo también el número 5 del equipo de Ito Inyoso él también es un jovencito pero ya jugando el gran del mil el balón que lo tiene Pablo el número 4 abre al esférico el disparo vaya a recuperar nuevamente y es al tiro y onceamente entrega para Pablo nada se salió de la cancha pero por poquito y la robaba nuevamente al ataque viene el equipo de Okima 5 minutos en el kilómetro 5 minutos el balón que lo tiene el doble 0 consigue abrir el marcador no el disparo de larga distancia Pinocho vaya a recuperar a Márquez entrega para quién para Yona Yona para Yung Yung para Pablo y viene al ataque el chido entrega para Pablo Pablo para Yung Yung tapita abre el balón y es al tiro el pase equivocado el balón se va para afuera y la posibilidad para el equipo de Okima se presenta en este momento Morales el número 8 va a buscar con quién abre el esférico encuentra al doble 0 se anima a disparar vaya Márquez la recupera espera que no vaya la tiene Pablo entrega para Yung Yung para el chino el chino tiene que salir entrega para Pablo solo Yung se va a animar de 3 la tiene Márquez Márquez entrega para Yung la Yung la de larguísima distancia por fortuna estaba ahí el chino pero no consigue hacer puntos a recuperar aquí punto 4 minutos en el cronómetro el balón que lo tiene Morales el balón que se va para afuera y regresamos el balón que lo tiene Pablo y es al tiro el disparo y empezó agente nunca vimos qué pasó pero Pinocho estaba tirando ahí con Yung el balón que lo tiene el equipo de Yung dos minutos y medio este es otro se mete otro tira y consigue Pauli cuenta dos puntos más para el equipo de Yung y cuidado porque el marcador se cierra 15 a 17 dos puntos son la diferencia y un posible para este jugador segunda pata 5 lo hace bueno primera de equipo el marcador es de 16 a 17 un punto la diferencia por el equipo de Yung ahora sí van a hacer correr Alejo el balón que lo tiene Yona intentarse la vuelta entrega para Pablo el disparo la recupera Yona se eleva Yona tira y consigue dos puntos dos puntos que le dan la respiración al equipo y tú y Yoso viene la vuelta y esta foto entre el balón para Morales Morales intenta penetrar Morales y hay una falta vamos a ver ahí un ciengatazo regresamos regresamos dice que ya no tiene tiempo el balón que lo tiene Ofima ya se agarraba el zurdo y sale la velocidad de entrego para John John con el zurdo el zurdo se mete coñón si o la falla a recuperar Otto y sale la velocidad el equipo de Ofima hay una falta el balón va a ser para el equipo de Ofima preventivo número nueve preventivo para el número nueve se prepara con el primer disparo Otto y consigue un punto va a ser un minuto cronometrado el balón lo tiene Otto y la falla ya la recupera entrega el balón para quien para Pablo Pablo va a buscar con quien viene manejando entrega el balón para este es el zurdo el zurdo le cayó compañero y John los vacuna de larga distancia 0800 consigue tres puntos y viene la tienda nuevamente Ofima van a buscar con quien el número diez tiene que regresar entrega para el comandante jefe treinta segundos el disparo de Tony nada la recupera John y sale jugando entrega el balón para el zurdo viene mano a mano tres contra uno solo John y consigue los puntos diez segundos diez segundos prácticamente el equipo de Ofima se va a terminar ese partido diecisiete veinticuatro por poquito no